Bueno, mientras ajustas voy grabando. Ya, ya estoy. Hoy es miércoles 5 de octubre del año 2022. Listo. ¿Y tú qué estás dispuesta a cambiar hoy? Pues yo quiero realizarme la terapia porque quiero cambiar un tema de salud. ¿Te quieres cambiar de peso o qué? No. No, quiero sanar un tema del colon y de las hemorroides. Bueno, hay que mirarse a hemorroides psicológicos porque si no hay tratamientos para eso, que eso es algo que tiene que ver con el intestino, que tiene unas pequeñas dilataciones. Forma unos globitos. Y sanar la relación con mi mamá también. Sí. ¿Es mala? No, pues no es mala, pero hay algo ahí como... Entonces, si no es mala, ¿cómo la vamos a sanar? Esto es para sanar cosas que están enfermas. Pero si está aliviada la relación. No, no, la relación es buena. No es tan fluida. Relación regular con mi mamá. Listo. ¿Qué más vas a cambiar hoy? Aprovecho de una vez. ¿Hay miedos? ¿Hay miedos? Sí. Me da miedo a montarme en avión. Me da miedo a las alturas. Listo. ¿Qué otro miedo hay? No, es más que todo a las alturas. ¿Hay miedo a las suegras? ¿A las qué? A las suegras. No. Listo. ¿Hay tristezas? Tristezas. No. ¿Hay rabias, enojos, resentimientos? Sí. ¿Con quién? Pues con mis abuelos paternos. ¿Cómo le llaman? Mi abuelo se llama Guillermo. Y mi abuela se llama Gilma. Listo. ¿Con quién más hay rabias? No. Listo. ¿Culpas, remordimientos? Sí. Una pregunta. Dentro de la terapia podemos sanar la relación con el dinero. ¿Y es que peleó con el dinero qué? No. Sino que a veces siento que hago muchas cosas, pero no fluyen. O sea, no las cobra. Sí. Ah, sí las cobra. Mucha pérdida. No, no, sí. O sea, mejor dicho, no las cobro. Ah, entonces, hago cosas y no las cobro. Sí. No. O sea, como que no fluye en el sentido en que no usted da el resultado a pesar de que se hace la tarea. A ver, eso es lo que yo quiero preguntar. A ver, un ejemplo de una tarea que haya hecho no había resultado. No, yo, como le dije, me dedico a negocios digitales y he hecho inversiones en las que se espera que haya un resultado, pero finalmente no lo hay. A ver, un momentico, un momentico, espere, yo quiero entender eso bien. O sea, que usted hace inversiones digitales. Sí, señor. ¿Y usted sabe de eso? Porque el que va a trabajar la carpintería se supone que sabe de maderas y de serruchos y de martillos. El que va a trabajar la botánica tiene que saber de plantas. El que va a saber la inversión digital tiene que saber de inversiones. Sí. ¿Sí sabe? Sí, señor. Entonces, ¿cuál ha sido la falla? Porque si usted sabe, usted ya analizó cuál ha sido el problema. Bueno, no, no, no sé, no tengo una respuesta. Eso me di cuenta que no tiene una respuesta. O sea, usted está compitiendo en Internet contra muchos que también están haciendo inversiones y que posiblemente saben mucho, mucho más que usted. Y que tienen el control, porque tienen los computadores y servidores en otras partes y ellos saben cómo hacen sus cosas. Sí, puede ser eso, sí. No, no, es que está jugando al azar. Está jugando a la suerte. O sea, es como dicho de otra manera. Un casino de banda ancha. Es un casino que está a nivel global. Y usted invierte pensando que va a ganar. Sí. Es distinto al campesino que siembra las semillas con esperanza de que crezcan y después obtener una buena cosecha. Pero está todos los días pendientes de su huerta. Todos los días pendientes de regar las matas. Es distinto. En el caso suyo, usted no tiene control sobre la inversión. Sí, es verdad. Ah, no, no. Desde que está jugando a la suerte, a la suerte puede perder. Eso no es cuestión de una hipnosis que lo va arreglando así. No, qué tal que la hipnosis influyera en Internet. No, no, no. No, no, usted va a tener que cambiar de actividad. Por eso le pregunté y usted como que lo dudó cuando me contestó a qué se dedicaba. Sí. Listo, ¿qué más quieres cambiar hoy? Por fa, sígame preguntando así como me estaba preguntando ahorita para yo caer en cuenta. ¿Tiene culpa, remordimientos? Sí. Con un bebé que perdí hace como 20 años. Entonces no fue que lo perdió, porque si lo perdió no tiene por qué tener culpa. Sí. O sea, dicho de otra manera, lo hizo perder. Sí, señor. Listo. Listo. Eso sí es importante. ¿Qué otra culpa o remordimiento tienes? Cuando estaba joven, hace unos años, con un lote de mi papá, él me prestó ese lote o ese dinero, pues de ese lote, para yo hacer una inversión. Estaba en la universidad y era para hacer una inversión en los cultivos, pero ese dinero se perdió. Y yo siento como ese remordimiento y esa culpa porque pues realmente no era el objetivo, ¿cierto? Estoy escribiendo. ¿Y la inversión era lo que estábamos hablando, al azar? No, no, no. No, no, no. No, no, no. Era otra cosa totalmente diferente. ¿Cómo qué? Era, yo estaba en la universidad y era un cultivo. Un cultivo de un caracol. Pues yo estaba en ese momento para exportación, bueno. Y se murieron todos los caracoles el mismo día. No, eso fue un tema de que se invirtió una parte, se arrancó el proyecto, pero finalmente no hubo a quién comercializarle los caracoles. Vea, usted hizo como mi abuelo, que compró una silla para un caballo muy bonita y después no encontró un caballo que se acomodara a esa silla. Primero es el caballo y después la silla y usted lo sabe. Sí. Listo. ¿Qué más vas a cambiar hoy? ¿Qué otra culpa hay por ahí? No. Bueno, pero ¿qué pasó con los caracoles? Esos caracoles ustedes no los soltaron al río. ¿Qué pasó con ellos? No. Finalmente, como era un proyecto con otras amigas, esos caracoles finalmente una amiga se quedó con el cultivo. ¿Y les dio a ustedes la parte que han puesto? No, no. Pues parte, o sea, más de la mitad de la plata se perdió. Ahí se ya se quedó con el cultivo. Sí. Ven, le acabo de cortar una cosa que nunca he podido entender tampoco. La relación con mi hermana. ¿Es mala? Sí. Pues no pésima, pero pues no es como lo que uno espera. O sea, no sé, siempre desde muy adolescente es de sentido. No sé si es solamente un sentido real. No sé si es un tema de envidia, pero por ejemplo, ella se metía con los novios que yo tenía. Entonces, a partir de ese momento siempre hemos tenido un hombre. ¿Cómo llama tu hermana sin apellido? Adriana. Con los novios que yo he tenido. Ojo, voy a ver si entendí. O sea, se metió con el primer novio. Pregunta, ¿te lo quitó? Pues no. No. Vamos con el segundo. Yo salía con él. ¿Ah? Nunca como que se quedaba con ellos, pero sabía que siendo novios míos... ¿Novios? Y es que ¿cuántos tenía usted? Cuénteme ese chisme. No, no, no. Eso fue en la época de adolescencia con tres novios que tuve. ¿Cuánto tiempo duró cada novio? ¿Un año? No. Yo tuve un novio de... Bueno, uno que se metió duré seis años. ¿Mendés seis años? Y los otros... Y los otros sí fueron novios, pues, como de colegio, pero no... ¡Alto! No vuelvas a decir que eran novios, eran amigos. Bueno, pero... Amigos suyos y amigos de ella. ¿Por qué no podían ser amigos de ella? No, no, no. Pero uno decía que eran novios porque salíamos cogidos de la mano al descanso en el colegio. Nos dábamos besos, no pasaba nada más, pero éramos novios. Ay, ¿cómo así? ¿Iban novios? ¿Por qué iban cogidos de la mano? No, hoy nos dábamos besos. Ay, ¿eso qué? Los rusos dan besos. Al papa lo besan también. El papa se baja y besa a la tierra, a Pachamama, cuando se baja el avión. ¿Eso qué es? No tiene nada raro. Intercambiarse a la iba ahí un momentico. Sí, no. Le está poniendo mucho misterio a eso. Contacto de labios. Ok. Y por eso vaya en una relación con la hermanita, no puedo creer. Y entonces, ¿y qué pasó con el novio a los seis años? ¿Adrianita se quedó con él? No. Ah, entonces, ¿dónde está el problema? Si ella no le quitó nada. Ah, no. No, no. Pero era... O sea, en el momento era maluco porque yo ya sabía que yo salía con él a mis novios, pero ella a la vez también salía con él. Entonces, ¿quién era el que tenía dos amigas? ¿Era él? Ah, era él. Era él el que tenía dos amigas. ¿Y qué culpa tiene Adrianita? No, ninguna. Y están de amigos. Cosas distintas y están casados y me dicen, no, es que Ángelo... se acuesta conmigo y también se acuesta con Adrianita. Ya eso sí es distinto. Sí. Porque ya están casados. Pero mientras no estén casados, no están, lo que decía mi abuelo, capados. Sí. Bueno. Es verdad. Es verdad que ahora la perdonamos. ¿Qué más vas a cambiar hoy? No, no tengo algo más presente en el momento. ¿Quién se ha muerto que te haya querido? Que me haya querido a mí. Sí. ¿Tu abuela, tu abuelo, la tía? Mis abuelos paternos, maternos murieron cuando... Mi abuelo murió cuando yo tenía como cinco años. Mi abuela murió antes de que yo naciera. ¿Por eso? ¿Y la que hizo el abuelo? Sí. Entonces murió mi abuelo. ¿Cómo se llama? ¿Cómo se llama el abuelo? No puedo creer, se le olvidó el nombre del abuelo que la quería. O se quedó congelada la imagen. Parece que fue la imagen. Esperemos a ver si fue entre una llamada telefónica. Listo, ahí volvió a llamar. Listo, ve que se congeló la imagen. ¿Por qué se cortó? No sé, pudo haber fallado el internet en tu lado. Pero sigamos. Sí, va a haber sido. Estaba conectando los audífonos nuevamente. Listo. Entonces volvamos otra vez. Entonces continuamos. ¿Cómo se llama el abuelo que murió? Ricardo. Mueve un poquito la imagen para que quede más al centro, que está muy en una esquina. Para el otro lado. Para el lado contrario. Eso, ahí. Otro poquitico, un centímetro. Listo, déjalo ahí. Bueno. ¿Quién más ha muerto que te haya querido? No, no, que yo recuerdo. Bueno. La relación con ángelo, ¿es buena o mala? Es buena. Muy bien. Entonces, cierra los ojos que vamos a comenzar. Con un ejercicio comprobatorio, de exploración psicoemocional muy sencillo. Es un ejercicio de imaginación, pensamientos, recuerdos y emociones. Mientras cuento desde uno hasta cinco, piensa en ese momento de tu vida que te marcó. Y me lo dices. Niña o grande. Triste o con miedo. Enojada o Adriana. Uno. Dos. Piénsalo. Siéntelo. Recuérdalo. Tres. Si era de día o de noche. ¿Con quién estabas? ¿Con quién estabas? Cuatro. ¿Qué estaba sucediendo? Recuerda. Recuerda ese momento que te afectó. En el que te sentiste triste, enojada o con miedo. O con miedo. Ya estás ahí. Ya estás ahí. ¿Qué está sucediendo? Estoy en la casa de mi abuela, con mi tío John Edison y estamos viendo noticias. ¿Y cómo te sientes? Enojada. ¿Y con quién estás enojada? Con mi abuela. ¿Y por qué? Porque yo estaba conversando con mi tío y ella me dijo que yo no me... Que yo por qué hablaba si yo no sabía, que yo no entendía y que yo era bruta, que me patinaba. No, yo quiero hablar un momento con la abuela. Quiero escuchar la versión de ella. Abuela Gilma, te saludo y te hago una pregunta. ¿Es cierto lo que me está diciendo tu nieta que le dijiste que era bruta? ¿Me puede responder a través de la mente de tu nieta? ¿Es cierto que le dijiste bruta, sí o no? Porque bruta lo que significa es que está sin pulir. Por ejemplo, cuando hablamos de un diamante, podemos hablar del diamante en bruto, que es el diamante natural, valioso, y el diamante pulido. Pero ambos son diamante. Entonces, cuando algo lo cobran en bruto, es que lo cobran global, por lo que vale. Entonces, ¿a qué te referías cuando le decías a tu nieta que tenía una inteligencia en bruto? ¿Una inteligencia natural? ¿Original? Ahora, Diana, ¿tú qué entendiste cuando te dijo que tenía una inteligencia en bruto? Que ya sentía que lo único que sabía y que tenía conocimiento era metido y que yo no... No, no lo entendiste. ¿Has escuchado hablar de un diamante en bruto o una emeralda en bruto? Sí. Es que es una emeralda natural, tal como la sacan de la montaña, y luego hay que pulirla, igual que el diamante. En ese caso, estamos en el caso tuyo ante una inteligencia en bruto, que luego ya en el colegio y en la universidad la pulen. Pero es natural. Entonces, ¿te sentiste mal con la abuela porque estaba diciendo que tenías una inteligencia en bruto? Sí. Ahora que ya entiendes a qué se refería la perdonas, entonces perdona la hora que ya sabes a qué se refiere. Igual cuando están hablando del peso de una carga, dicen peso en bruto y peso neto. Igual. Entonces perdónala y coloca algo bonito en ese espacio donde estaba la inteligencia en bruto. Ya si quieres puedes poner una inteligencia pulida. Ahora ve profunda a otro momento en el que te sentiste mal, con alguien o contigo. ¡Azlemán! ¡Azlemán! Ya estás ahí. No. Búscalo. Busca por todos los rincones de tu alma. Algún momento en el que te sentiste triste, con miedo o enojada. El día que mi hermana me dijo que salía con... El día que tu hermana te dijo que salía, ¿con quién? Con mi novio. Si estuviera haciendo algo malo no te lo hubiera dicho. Y si estuviera haciendo algo bueno, tampoco. Ella lo vio tan natural salir con el cuñado. ¿Y sabes a dónde fueron? No, pues ella me dijo que salía. O sea, que yo estaba charlando con él. O sea, que era como si fueran novios. Listo. Mire el lado positivo de eso. Mire el lado positivo. Estaba poniendo a prueba a su cuñado para ver si el día de mañana se casaba con su hermana. Si ese le iba a poner los cuernos a la hermana. En Chinchina decimos, desde el desayuno ya se sabe cómo va a ser el almuerzo. Igual aquí. Por lo menos tenías una persona de confianza que estaba poniendo a prueba a tu novio, a tu amigo. Porque... ¿Cuánto llevaban de supuestamente novios? ¿Cuánto tiempo? Seis años. Seis años. A seis le tengo que restar dos. Aurelie, ¿por qué le tengo que restar dos? Los dos años que usted ha estado dormida en esos seis. Porque usted duerme ocho horas diarias. Y estando dormida usted no estaba con él. Y usted sabe que es cierto. Por lo tanto esos dos años no los puede contar. Quedan cuatro. Pues resulta que en esos seis años su novio también durmió dos años. También hay que descontarlo porque tampoco estaba con usted. Entonces ya vamos en dos. De esos dos años hay que descontar más tiempo. ¿Él trabajaba? Sí. ¿Cuántas horas diarias trabajaba? Ocho. Ocho. Ocho es la tercera parte del día. Por lo tanto él trabajó dos años. Tampoco los puede contar porque no estaba con usted. Entonces ahora sí dígame. ¿Cuánto tiempo estuvieron juntos? Casi que nada. O estaba él trabajando. O estaba usted durmiendo. O estaba él durmiendo. Conclusión. Y llama novio a un desconocido con el que usted estuvo apenas unos poquitos días. Esto no puede ser tan confiada. Imagínese por un desconocido con el que usted estuvo unos poquitos días. Y su hermana unas poquitas horas. ¿A dónde estaba llevando las cosas? Y ahora más. Ahora que ya ha pasado el tiempo. Ahora que ya tú tienes a tu ángelo. Y a tu Salomé. Te pregunto. Ese. Man. Te traduzco. Man significa hombre. Eres el ideal. Para vivir con él el resto de tus días. No. Entonces. Mira hasta dónde se fueron las cosas con Adrianita. Por un desconocido que estuvo contigo unos días. Con ella unas horas o minutos. Que al final no era para ti. Porque para ti estaba reservado un ángelo y una Salomé. O estoy equivocado. No, señor. Entonces perdonas. Adriana. Sí, señor. Entonces perdónala. Y coloca algo bonito en ese espacio que quedó libre. Y ahora vamos a otro momento en el que te haya sentido mal con alguien o contigo. Contaré de uno a cinco. Uno. Dos. Tres. Cuatro. Cinco. Uno. Dos. Tres. Cinco. Tres. 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 un momento triste de miedo o enojo qué encontraste de miedo a un avión qué puede pasar si te subes a un avión no siento un vacío miedo, temor a la altura pues vamos a originar en qué vida o momento de la vida actual se originó ese temor a las alturas, al vacío tú eres espíritu ese cuerpo que ahora tienes, ese costal con huesos es temporal, tú has tenido otros cuerpos viaja profunda al origen de ese temor no hay límites de espacio ni tiempo encuéntralo hombre, mujer o extraterrestre encuentra alguna vida en la que te haya sucedido algo en un abismo o en un puente o una nave un árbol si era de día o de noche y describe eso que encontraste serás hombre, mujer o extraterrestre si era un campo abierto o un lugar cerrado puede ser otra época otro cuerpo imagínalo qué estás imaginando con el cielo o la hermoso la 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 Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. ¿Y qué fue lo que sucedió? ¿Qué estabas haciendo que caíste y quedaste colgando ese muro? No sé, solo me vi ya por dos en el muro. ¿Y ayer es blanca o negra? Blanca. ¿Cómo sientes que te llamas allí? ¿Qué nombre llega a tu mente? ¿Cuántos años más o menos tienes, Carolina? 27. ¿Y qué año es en ese momento? ¿Es época vieja o reciente? ¿Me repites que la vena me dejó escuchar? Hoy sí. Ok. Esperemos un momento, Carolina, a ver si vienen a ayudarte. Mientras tanto aguanta lo más que puedas. ¿Vinero a ayudarte? ¿Vinero a ayudarte? A ver si de pronto llega alguien o trata de subir. Mira a ver si tienen que apoyarte, en que poner los pies y subir. ¿Encontraste algún apoyo? ¿Encontraste algún apoyo? No. Fíjame, caí y siento el vacío. Caíste. Observa si mueres ahí. Sí. Carolina, lo que muere ahí es un costal con huesos. Un cuerpo que tenías. Pero tú vas a tener más cuerpos, más costales con huesos. Ese era uno. Retrocede un poquito en el tiempo, Carolina. Para que entendamos qué fue lo que pasó. Si fue que te empujaron o fue que resbalaste por accidente. Me empujaron. Entonces, Carolina, hay que procurar perdonar al que te empujó. Recuerda que tú eres espíritu y tú no mueres. Lo que empujó fue un costal con huesos. Y tú sabes que algún día ese costal con huesos iba a morir. Observa por qué te empujaron. Una venganza, un error, te confundieron con alguien. O estaban jugando. ¿Qué fue lo que sucedió, Carolina? En una pelea. En una pelea. O sea, que tú también estabas peleando. Y era como una discusión. Muy bien. Ahora que te das cuenta que tú también estabas participando en esa discusión, ya puedes perdonar más fácil al otro. ¿Lo perdonas? Sí. Perdónalo. Y recuerda que tú eres espíritu. Y cuando ese cuerpo caiga, tú puedes salir volando. Porque tú como espíritu puedes volar. Y puedes ir a otra vida. Vamos a otra vida. Puede ser en una época vieja. O puede ser en otro planeta. Puede ser en alguna otra vida que también tenga relación con alturas. Hombre, mujer o extraterrestre. Hombre, mujer o extraterrestre. ¿Encontraste algo, Carolina? Tú eres espíritu. Y has tenido diferentes cuerpos. Encuentra otra vida que te haya gustado. ¿Ya la encontraste? No. Sigue buscando, Carolina. ¿Puedes encontrar alguna vida en la que hayas sido hombre? Feliz. ¿O en otro planeta? ¿O en una nave? ¿O en una nave? ¿O en una nave? ¿Ya la estás imaginando? Sí, es como los supersónicos. Muy bien. Saques en otro planeta. ¿Y cómo te sientes allí? Contenta. ¿Y allí sientes que eres hombre o mujer? ¿Y allí sientes que eres hombre o mujer? ¿Másculino o femenino? Hombre. Ajá. ¿Y eres feliz? Sí. Te voy a pedir un favor. Que le retires en la vida actual a Marcela o a Diana el temor que ella tenía a volar. Muestra de lo agradable que es volar. Muéstraselo. Te voy a retirar de ese temor que ella tenía. Si quieres le das un poquito para que haga un llaverito de recuerdo. Pero si ella no necesita llaveritos, quítale todo eso. ¿Listo? Sí. ¿Qué otro mensaje le quieres enviar desde ese planeta a Diana Marcela en la vida actual? ¿Qué otro mensaje le quieres enviar desde ese planeta a Diana Marcela en la vida actual? Que todo está bien. Solo deja fluir. Todo está bien. Solo déjalo fluir. Y a los terrícolas, ¿qué les quiere decir? Es momento del campo. Muy bien. Dianita tenía una ligera dificultad orgánica con el colon. Esa tripa que los humanos utilizan para guardar las deposiciones, los excrementos, mientras llega el momento de evacuar. ¿Le examinas bien esa tripa a Dianita y se la corrige si tiene algún defecto por ahí? Sí. Entonces hazlo mientras yo tomo un poquito de limón. Examinale el colon. Corrige lo que haya que corregir. Aplícale el bálsamo mágico sanador donde sea necesario. Lo que le pueda mejorar, sanar o arreglar del colon. Que ella quede como nueva. Cuando hayas terminado, me dices que te tengo más tareas. No, 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 no. Que quede lo mejor posible. ¿Cómo vas? Maravilloso, súper. Aplícale bastante bálsamo mágico de sanación. Embálsámala bien. Listo. Más. 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 Cuando esté listo, punto siguiente, ella quiere mejorar la relación con el espíritu que en esta vida hizo el papel de mamá en la divina comedia, ¿le ayudas con eso? Sí. Listo, entonces arreglale esa relación con gloria. Que a partir de hoy gloria sea para el Padre, para el Espíritu Santo y para la hija. ¿Listo? Gloria al Padre, gloria a la hija y gloria al Espíritu Santo. ¿Listo? Sí. Ahora te va a hacer una pregunta que tiene que ver con belleza de terrícolas. ¿Cómo te parece la inteligencia en bruto que tiene esta terrícola, Diana? Tiene sabiduría ancestral. Sabiduría ancestral. ¿Y cómo te parece la belleza que tiene? Todavía no la reconozco. Ah, no, entonces ayúdame con eso mientras yo tomo aquí un poquito de agua con limón. Que ella cuando se vea en el espejo vea a la más bonita de todas las hermosas. Si hay que arreglar el espejo, arréglalo. ¿Listo con eso? Me dices. Que cuando se vea el espejo vea a la más hermosa de todas las lindas. Me dices cuando hago la prueba. ¿Listo? ¿Podemos hacer ya la prueba? Sí. Muy bien. Diana, observa en un gran espejo mágico tu rostro, tu cuerpo y dime cómo te parece. Míralo bien, preferiblemente desnudo, teniendo en cuenta que es un costal con huesos temporal, provisional. Obsérvalo desde todos los ángulos. ¿Cómo te parece? Lindo. Espectacular. Entonces envíale mucho amor y aceptación a ese cuerpo. Vamos al punto siguiente. Observa si el miedo a las alturas que tenía Diana ya fue retirado, entendiendo que venía de una vida anterior. Retíralo por completo. ¿Listo? ¿Listo? Todos los ángulos. ¿Verdas? ¿Cómo te parece? ¡Mותísimo. ¡Motor! ya pueden montar tranquila en avión el avión no es un muro y si el día de mañana hay que montar un muro ya también pueden montar tranquila ¿Listo? ¿Retirado por completo? Sí Vamos a probar imagina en ese gran espejo mágico que vas en avión y observa cómo te sientes mira por las ventanillas observa las nubes por donde vuelan las águilas los cóndores las montañas allá abajo ¿Cómo te sientes? ¿Te tocó en el pasillo o junto a las ventanas? por la ventana ajá y ahora que estás mirando por la ventana viendo todo eso tan bonito allá afuera ¿Cómo te sientes? tranquila super entonces vamos a otro momento ¿Ya fue perdonada la relación con Gloria? ¿Ya perdonaste a esa vieja? porque usted sabe que está vieja ¿o no? Sí ¿Tú la perdonaste? ¿O la tiramos por el muro? No entonces perdonémosla ¿Listo? observa observa si ya fue perdonada por completo Adriana ¿Ya? ¿Ya? ¿Sí? ¿Sí? ¿Perdona? ¿Perdona? Perdonada viene de la expresión Perdí nada De ahí viene la expresión Perdonada Perdí nada Observa si perdiste alguna cosa Que valiera la pena Perdiste alguna cosa ¿O no? ¿La perdonaste? Sí Muy bien Punto siguiente El bebé De hace 20 años Pregúntale si va a ser niño o niña ¿Qué te dijo? Sí Pregúntale cómo se hubiera querido llamar ¿Qué te dijo? ¿Qué te dijo? ¿Qué te dijo? ¿Qué nombre dijo? Pregúntale que si te perdonó por lo que hiciste Pregúntale que si te perdonó por lo que hiciste ¿Te perdonó? Sí Muy bien Entonces despídete de él para que siga su proceso en la luz Aprovechando que ya vas a comenzar Vida nueva Tus últimos 48 años ¿Qué más quieres cambiar o retirar? ¿Encontraste algo? ¿Encontraste algo? ¿Encontraste algo que quieras cambiar? ¿Qué más quieres cambiar hoy para esos 48 años que te faltan? No Entonces estás lista, preparada para regresar y comenzar esa nueva vida ¿Te puedo despertar ya? ¿Encontraste algo que quieras ir a la luz de 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 la luz? ¿Lista para regresar? sí entonces ubícate en esa playa que tanto te gusta mientras la disfrutas yo voy a contar de 1 a 5 y con cada número vas tomando el control consciente de tu mente y de tu cuerpo abre tus ojos muy felices como la bonita más hermosa al llegar a 5 1 te sientes liviana te sientes ligera como una pluma sevillana en primavera 2 sigue regresando 3 te sientes de maravilla tranquila, relajada, contenta, feliz, positiva 4 preparada que va a despertar la mejor de todas preparada 5 despierta hola 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 más o menos cuánto tiempo llevas en la cama media hora una hora, doce minutos y qué sensación tienes feliz descargada como no sé, como liviana ajá qué opinas de los aviones son el mejor medio para conocer otros lugares muy bien y la relación con tu mamá cómo es muy buena y con Adriana muy buena muy bien la llevamos muy bien muy bien entonces le hago la pregunta que le hago a todas las que les gusta volar en naves ¿permites compartir esta experiencia con otros pilotos? sí muy bien entonces voy a suspender la grabación para explicarte cómo la puedes ver la grabación para explicarte Gracias por ver el video.